Aunque acaba de iniciar el año, el ambiente romántico de San Valentín ya está a la vuelta de la esquina y así lo demostró. ¿Qué es la talentosa cantante? También comparte fotos alusivas al momento en sus más sensuales prendas. En esta ocasión sorprendió a sus enamorados con un adelanto de lo que posiblemente verán en sus redes sociales en San Valentín. La sensual posó con un conjunto de lencería en tono rosa, adornado con motivos de corazones, los cuales también aparecieron en forma de diadema en su cabeza. El trevido atuendo causó sensación, pues tanto el sostén como las bragas hacían un guiño a los más bajos instintos. Los detalles más candentes de su cuerpo terminaron tapados con alguna figura de estrellas o corazón. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.